Gracias, buenas tardes. Sacerdotes católicos, pastores evangélicos, empresarios, dirigentes populares de San Juan de la Maguana y otros expresaron que los mineros están implementando la misma modalidad de los conquistadores para lograr el oro de los romeros. Llamamos la atención al presidente de que le calle la boca a este señor que está comprometiendo el futuro de su gobierno y el futuro de la sociedad sanjuanera. El párroco de la Iglesia Católica en Juan de Herrera, al leer el manifiesto, dijo que durante siete años la región vive en vilo por las amenazas de dicha explotación. Siete años existe una peligrosa amenaza sobre el Valle de San Juan. Calificaron de falsas las versiones de la Gold Quest de que el 90% apoya sus pretensiones. Porque una vez usted limita la alimentación de las personas, usted está provocando muerte, está provocando tal como dice el pastor, miseria. De cambiar el pejito por el oro. Ahora están llevando algunas prebendas a la montaña, tratando de confundir a los habitantes de esa zona. Si es necesario, ofrendarán sus vidas contra lo que califican el exterminio de los recursos naturales y el medio ambiente. Estamos dispuestos hasta a pagar con nuestra vida, defendiendo los intereses de San Juan. Aquellos que se demontaron de la lucha por razones políticas, repito, tendrán su cargo de conciencia. Llamaron la atención del presidente de la República para que rechace rotundamente la explotación minera que traerá enfermedades y otras situaciones adversas a la población sanjuanera. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias!